Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos todos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y vamos a hablar específicamente de que hay una investigación abierta por posible blanqueo de capitales de la vicepresidenta argentina de Cristina Fernández de Kirchner en Panamá, si señoras y señores, Cristina Kirchner no consigue la paz, ni aun teniendo todas las riendas del poder, Sumado al impacto de la sentencia que condenó hace pocos días a Lázaro Báez, el testaferro más icónico del kirchnerismo, recibió otra noticia inesperada el día de hoy, y es que la justicia de Panamá ha decidido investigar a la vicepresidenta argentina por supuestas maniobras bancarias irregulares y lavado de dinero en ese país. Se trata de un exhorto enviado por la Procuraduría General de Panamá a la justicia argentina, con el fin de solicitar información sobre los movimientos financieros de Cristina Fernández de Kirchner, y más de 90 personas y empresas offshore relacionadas a su gobierno. Las operatorias investigadas proceden del estudio de abogados Mossack Fonseca, famoso por protagonizar el escándalo de Panama Papers. Se investiga que en dicho esquema y o contrataciones estarían vinculadas a las personas físicas y jurídicas por las cuales se exhorta, siendo que la actividad ilícita generó una lesión de millones de dólares a la República Argentina. Según un reporte de Cariana Mariani para la Gaceta de Iberoesfera, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá ha decidido investigar a Cristina Fernández, y se lo solicitó a la Procuraduría. Le pidió obtener todo el material probatorio que permita identificar las transacciones bancarias producto de las actividades ilícitas, acreditar el destino y origen de los fondos, así como su relación con personas jurídicas y naturales que participaron dentro de las transacciones que ingresaron al sistema bancario panameño. También están siendo investigados, además de Cristina Fernández de Kirchner, otros involucrados en esa red de corrupción montadas durante el gobierno del kirchnerismo, como lo fue Lázaro Báez y sus hijos, Cristóbal López, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Néstor Marcelo Ramos, y empresas de ese periodo como Austral Construcciones, Tigan, una offshore con sede en Panamá involucrada en la Ruta del Dinero K, y el Betis Service Group. La jueza Servini envió el exhorto al juez Sebastián Casanelo, dado que fue el quien investigó junto al fiscal Guillermo Morijuan, el caso de la Ruta del Dinero K, a pesar de tener fama de ser extremadamente lento cuando se trata de casos relacionados al kirchnerismo. Casanelo respondió rápidamente a esta requisitoria, le mandó a Panamá solo un link donde se puede descargar el procedimiento de Báez, sin embargo, ahí no hay mención ninguna a Cristina, ni aparece el grueso de la documentación de la causa, indicaron los factores de oposición. Panamá necesita saber si existen procesos penales contra dichas personas o empresas. El objeto común de la investigación nace de una investigación periodística en la que se menciona un esquema de corrupción de las contrataciones públicas, entre otros delitos, en la cual está mencionada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y otras personas sobre las que concretamente requiere el sistema de justicia. El procurador panameño considera que en las contrataciones, los fondos aparentemente fueron objeto de un sinnúmero de operaciones financieras, llevadas a cabo tanto en Nevada como en la Argentina, por medio de estructuras societarias, creadas por el estado jurídico MF Corporate Service, filial del estado jurídico Mossack Fonseca. Recordemos que la empresa Mossack Fonseca habría creado algunas de estas sociedades en la República de Panamá y en otras jurisdicciones, y fueron presuntamente utilizadas para facilitar el ocultamiento del dinero de la Ruta del Dinero K. Resulta paradójico que justamente los Panama Papers hubiesen sido un caballito de batalla, del kirchnerismo contra el expresidente Mauricio Macri, al que acusaban de fugar dinero de su país. Esta noticia aparece justo en el momento en que el gobierno se encuentra realizando múltiples maniobras para domesticar a la justicia, presionando la salida de jueces, creando tribunales intermedios y buscando todo tipo de artilugios que permitan evitar el derrotero del kirchnerismo por los tribunales. Cristina puede maniobrarse fuertemente contra la justicia argentina. El discurso del primero de marzo de Alberto Fernández deja claro ese objetivo. Lo que no puede hacer va a ser manipular a todos los jueces del mundo, y aquí están los de Panamá, que van a salir al frente. Bien, hasta aquí la información. La presidenta, la vicepresidenta, porque hoy en día es la vicepresidenta de Argentina, tiene cables pelados, señoras y señores, y por eso va a tener que pagar. Ella podrá dominar a los jueces de Argentina, pero los jueces de Panamá, Mickey Mouse. Sí, señoras y señores, ojo con eso. Bien, frase del día para ti. Si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Realmente, las cosas que valen la pena son las que meritan esfuerzo. Cuando todo es fácil, nadie lo quiere. Cuando todo es fácil, nadie lo valora. Usted valora lo que le cuesta. Usted ama lo que le cuesta. Lo que le da pelea, lo que le da batalla, lo que le genera a usted. Así que, por esa razón, si esto no fuera duro, si conseguir el éxito fuera para todo el mundo, tenga la seguridad de que todo el mundo derrocharía el dinero. Mire, cuando hablamos de las cosas ilegales, uno siempre observa cómo en las películas, estos personajes que consiguen todo con la ilegalidad, que lo consiguen para ellos fácil, se gastan la plata en un 2x3 y la botan como si fuera el río. Pero cuando usted valora lo que hace, usted piensa en cada centavo que va a ganar. ¿Por qué? Porque es ese esfuerzo lo que vale la pena. Es ese esfuerzo lo que te enseña a cuidar, a ahorrar, a distribuir suavemente, a manejar tus ingresos, a mirar muy bien los costos, los gastos. Así que yo te pido que aprende a valorar, cada día más valora lo que tienes, lo que consigues, valora los esfuerzos porque ellos te enseñan, ellos te transforman, ellos te dan un aliciente para que ames la vida, para que ames lo que estás sintiendo en este momento. ¿Vale? Hasta aquí la información, como siempre un abrazo rompecostillas, si todavía no te has suscrito al canal de Noticias Internacionales, suscríbete, dale click a la campanita y selecciona la opción todas. Mil bendiciones.